¿Qué es la cofradía? Del barrio de las Delicias y si alguna necesidad tenían de, pues que se morían o alguna enfermedad, incluso se han pagado medicinas en aquellos años y el entierro con derecho, venían, mirar, no tenemos dinero y la cofradía pagaba todos los gastos. Con esa idea se fundó la cofradía. ¿De número de socios? Pues mire, desde 2.500 que ha habido hasta ahora 225 en la actualidad. También, pues mire, depende de cómo en el año se nos dé, pues ya sabe, eso, también a manos unidas, también damos nuestra aportación. En los sitios que hay terremotos o algo, pues también solemos ser solidarios, ¿no? Y bueno, y estamos muy vinculados a la parroquia, como ven ustedes, porque la parroquia va unida con la cofradía y la cofradía va unida con ella. En los actos yo creo que les hacemos... No, 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 yo se las he hecho a usted, yo no me las quiero echar, pero vamos, creo que es así. Yo llevo la cofradía desde el 1977, luego en el 2001 entré de vocal y desde el 2003 hasta el día de hoy, mañana 12, llevo de presidenta. Y la mayor fuerza de ingresos, por lo que me comunican, es que todos los años venden lotería, y entonces esa lotería lleva un recargo, y entonces en ese recargo es una ayuda con la cual la cofradía cuentan, bueno, pues para llevar a cabo los cultos y las ayudas que ellos hacen, ¿no? Que nosotros realizamos. Que ellos realizan. Bueno, como yo les digo en el buen sentido de la palabra, que de tocarles que les toque el gordo, pero lo mejor es casi, casi, casi que les toque el reintegro, porque cantidad de personas no vienen a cobrar el reintegro, entonces queda ahí como fondo para la cofradía. Pero esto era antes, ahora viene la gente, hace dos o tres años que les tocó el reintegro, venían a mí, me llamaban por teléfono, oye, ¿dónde tengo que comarar el reintegro? Y a lo mejor eran unos 70, ¿de qué hora hacéis los recibos, de 50 centimos? De unos 70 y ponemos los 30 centimos de recargo. Pero también ahí con Luciano, si en ese momento que vendemos la lotería y hay algún desastre, alguna cosa, pues también cogemos y damos. O sea, que no es solamente para la cofradía, que también, pues hacemos pequeñas cosas. Sí, fuente de ingresos, pues donativos sobre esto, ¿no? Los cofrades que pagan una cota desde 5 euros, luego, pues hay gente que da hasta 50 euros, hasta 20, pero vamos, la cota fija, luego, a partir de ahí, dan la voluntad que quieran, ¿eh? Gracias. Gracias.